Problemas de memoria, dificultad para orientarse, irritabilidad, alucinaciones auditivas o dificultad para realizar tareas habituales resultan algunos de los síntomas que permiten identificar a pacientes que padecen de Alzheimer. Descrita desde mediados del siglo XX, la enfermedad afecta fundamentalmente a las personas de la tercera edad con mayor incidencia después de los 65 años. El primer síntoma de la enfermedad es la perdida de la memoria reciente. O sea, el presidente empieza a perder los hechos recientes y la memoria que le llamamos nosotros de working, la memoria de trabajo, esa diaria que nos informa y constantemente nos está diciendo lo que tenemos que hacer y para tomar decisiones en las que se afecta. Y se conserva inicialmente la memoria de esa tardía de todo lo que pasó en la infancia, los primeros hechos de la infancia, la familia, los hechos familiares más importantes, los de la escuela primaria, secundaria, todo eso se conserva y al final también eso se afecta. El envejecimiento poblacional que caracteriza a la isla hace que aumenten las personas que padecen la enfermedad. Datos publicados por sitios oficiales de salud reportan en el año 2022 la existencia de cerca de 160.000 pacientes de Alzheimer. El conocimiento de algunos de los factores de riesgo motivan investigaciones actuales y permiten realizar acciones para su prevención. Hay factores que le llaman de riesgo, como es el trauma de cráneo, como son las infecciones, como son el síndrome metabólico, que es el paciente que tiene obesidad, abertensión, lípidos elevados en sangre, pueden tener una incidencia mayor de la enfermedad. Esa es la pudiera hacer la prevención, controlar los factores de riesgo, controlar la dieta, disminuir la cantidad de grasas y de azúcares. La noticia en Cuba del ensayo clínico por parte del Centro de Inmunología Molecular de un fármaco neuroprotector, Neuralcine, ha dado esperanzas a la comunidad científica, pacientes y población en general. Su aplicación en estadios leves y moderados de la enfermedad aún se encuentra en fases de su ensayo clínico, pero evidencia un paso de avance de la ciencia cubana a favor de la salud y el bienestar de todos. Para este espacio, Elianis Ramos Díaz y Gretel Rodríguez Bazán. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHWM, ahora en YouTube.